Acantáceo, A. De acanto. 1. Adj. Bot. Dícese de plantas argiósperomas dicotiledonias, arbustos y hierbas, que tienen tallo y ramos nudosos, hojas opuestas, flores de cinco pétalos, axilares o terminales y rara vez solitarias, y por fruto una caja membranosa, coriacea o cartilaginosa que contiene varias semillas sin albumen, como el acanto. U. T. C. S. 2. F. P. L. Bot. La familia de estas plantas. La familia de las plantas. Seguro. La familia de qualification es una de los carías. El canto de Richards. Repositional sturias de 이후. Gracias.